...saboballenses y michoacanos que ven sean los 51 estados integrantes de nuestra República Mexicana felicidades por este trabajo que realizaron y que pusieron en alto el nombre de su ciudad y de su estado muchísimas felicidades, con esto continuamos, sus amigos de Copacabana Versátil ¡Vámonos! ¡Un más ritmo! ¡Con mundo a bailar! ¡Vámonos! ¡Vámonos!